Ay, Marina quiere bailar, gozar y gozar Y yo no sé, yo no sé, si su mamita la va a dejar Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé lo que tiene esta noche Yo no sé Que en el baile no se quiere ir ¿Qué? Marisita no tiene lo que ir Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé Yo no sé lo que tiene esta noche Ay, no entiendo Que en el baile no se quiere ir Pues Marinita no quiere dormir Su mami le decía Marinita por favor Vamos pa' la casa que está llena de sudor Que te veo desaliñada Primera vez que te veo despeinada ¿Cómo va a ser que le pasa a Marina? Yo no sé ¿Cómo va a ser lo que tienes tan soledad? Yo entiendo Porque en el baile no se quiere ir Marinita no quiere dormir Marina no entendía No entendía No entendía Y ahí las cosas que se le decían Gozaba pegadita a su galán Ay mi amigo que se llama Juan Yo no sé ¿Qué le pasa a Marina? Yo no sé ¿Cómo va a ser lo que tienes tan soledad? Yo no sé Porque en el baile no se quiere ir ¿Quién? ¿Qué le pasa a Marina?